Quedando lista María Fé para interpretarnos su tema. Hola, hola, hola. Sí. Muy bien. Nada, María Fé, cuéntanos acerca de ti. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es María Fé Luna. Tengo 22 años y la canción que voy a cantar se llama Don't Cry, que trata más o menos... Es una canción motivacional para aquellas personas que se sienten deprimidas, tristes. Espero que les guste. No te preocupes. Vamos, vamos. Aplausos para ella, para los lados. Aplausos, aplausos. No te preocupes. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!